Soy Alberto González Margallo, del restaurante San Sebastián 57. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias. Ari Melo y yo vamos a sorprenderles con una receta en la que hemos utilizado... ...los increíbles productos de la costa y la huerta de Anaga. Un escabeche licuado de zanahoria con vegetales marinos, lapas y algas. Vamos a hacer un escabeche licuado de zanahoria. Los ingredientes del escabeche son el puerro, zanahoria, laurel, pimienta negra. En este caso la zanahoria la vamos a hacer licuada para que nos deje mucho más sabor. Vamos a utilizar un vino blanco de aquí también, un vino blanco afrutado. Aquí tenemos ya la cebolla picada, el puerro y el ajo. Si te parece vamos a ir pochándolo. Vamos a añadir el otro ingrediente que tiene que tener el escabeche, que es la zanahoria... ...un escabeche tradicional, pero lo vamos a hacer licuado. Aquí tenemos ahora las lapitas de Anaga. Lo que voy a hacer es pasarlas ligeramente por una sartén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!